Las redes sociales son la mejor herramienta de los concursantes de Operación Triunfo 2017 para conectar con sus seguidores desde incluso antes de salir de la academia. Y una vez que las han tenido íntegramente en su poder la cosa no ha hecho más que mejorar. Los fans han podido conocer a cada uno de los 16 triunfitos en sus facetas más personales más allá del despegue de sus carreras profesionales. Aitana enseñando a su abuelo a poner morritos, foto, Instagram pero, sin duda, la que se ha llevado la palma en este terreno ha sido Aitana, la Benjamina de la edición. Aún en el concurso se alzó con el premio a la más seguida en redes y la cosa no ha cambiado desde entonces superando el millón de seguidores y equiparándose con influencers de alto calibre de España como es el caso del Dulceida. Y aunque es bastante cuidada con todo lo que publica, su sección de historias de su Instagram es un pequeño cuaderno de viajes para ella. Aprovechando el tiempo con la familia antes de mudarse a Madrid por eso además de poder verla al otro lado del escenario antes y después de sus conciertos o en el estudio de grabación, también se puede disfrutar de una Aitana tan humana como sus seguidores. Y ha sido en una de sus últimas intervenciones en las que se lo ha pasado de lujo con su Yayo, jugando con los diferentes filtros de la aplicación mientras pasaban el rato en el sofá. Tienes que hacer así, le dice la joven mientras pone morritos a la cámara, un besito pero tienes que mantenerlo, le enseña. Pero su abuelo está a otras cosas más importantes, un besito para mi niña, produciéndose una preciosa estampa mientras éste besa a su nieta. El abuelo sorprendido con el filtro de las gafas, foto, Instagram el Yayo, También se muestra impactado al verse en el teléfono de la cantante con unas gafas de sol ficticias cuyo reflejo parecía llevarte a una impresionante pradera desde donde se contempla el atardecer. Impactado, dice Aitana sin poder contener la risa. Otro que también fue protagonista de la red social de la catalana ha sido su padre, un viejo conocido que ya apareció por el programa de TV en alguna ocasión, No se aclara con los palillos, escribe sobre una fotografía de su padre en el que se le ve muy concentrado intentando coger los palillos chinos correctamente. En tono de broma, éste se muestra enfadado en el siguiente vídeo, porque sale feo en la foto.